Más de 1.500 profesores de todo el estado marcharon hasta la Plaza Lerdo gritando consignas contra el gobierno federal para exigir que se modifique la reforma educativa y acusaron que el diputado Hernández Burgos amenazó a los afiliados del CENTE Sección 32 con cesarlos del cargo inmediatamente si participaban en el movimiento de protesta. Al respecto abundó la profesora Ana María Jacome. Se está viendo que se vaya a paros escalonados y a huelga. ¿Huelga en todo el estado? En todo el estado. Sí, las decisiones se están tomando no solo en el estado de Veracruz sino también en México. Ahorita en México ya está un contingente de Veracruz precisamente checando esa situación. Si se va a huelga, si se hacen paros escalonados o qué cosa sigue. El gobierno tiene que tener diálogo con nosotros, pero no solamente un diálogo de te escucho y te tiro a loco. Por su parte, Sandra Romero Agustín, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acusó que la reforma educativa no plantea cambios para mejorar la educación en México y solo se ha centrado en perjudicar las condiciones laborales del magisterio, por lo que exigen una verdadera reforma educativa donde en lugar de amedrentar al magisterio, busquen el beneficio de los estudiantes mexicanos. Nosotros exigimos un enfoque de evaluación distinto, pero también exigimos que no se nos afecten los derechos laborales de los maestros. No queremos que los maestros de nuevo ingreso sean puestos a prueba dos años. Eso va en contra de la ley, en contra de los derechos laborales. Los maestros, después de seis meses un día, tienen derecho a su plaza base. Por eso estamos aquí y vamos a seguir aglutinando a maestros de todo el estado de Veracruz y de todo el país. Y si es necesario hacer un paro nacional, lo harán los maestros de todo el país. Los profesores dijeron que en caso de decidir un paro nacional de labores, se explicará a los padres de familia las afectaciones que tendrá la reforma para toda la población y se buscará contar con su apoyo. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.